¡Suscríbete al canal! Vamos a balancear nuestra caderita cuatro veces, a un lado y al otro. Un, dos, tres, cuatro. Y ahora hacer un circulito como los del principio. Y voy a hacer otros dos balanceos. Un, dos. Entonces ahora vamos a contar cuatro, circulito y dos. Y un, dos, tres, cuatro, circulito y un, dos. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Bien? Vale, ahora una vez que acabamos de dar los golpes, vamos a caminar ocho veces. Es decir, piso ocho veces en los pies. Vamos a contar. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Si tengo espacio, voy caminando hacia adelante. Y si no, lo hago en mi sitio. Vamos, ocho veces. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Una vez que acabo con los hombros, voy a ir delante y atrás. Y si puedo, los muevo un poco. Cada vez que nos inclinemos y volvamos, vamos a contar dos tiempos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces, ocho para avanzar y ocho de hombros. Vamos allá. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora, otra vez. Con el rodillo, si avanzamos, vamos a irnos para atrás. Un, dos, tres, cuatro veces. ¿Sí? Ahora me voy a dar un abrazo muy grande, queriéndome mucho. Y voy a lanzar cuatro besos. A quien queráis. Puede ser a mí, si me estáis viendo. Puede ser a mamá, a papá, a quien sea. Y vamos allá. Ahora, un, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con estos besos, vamos a ir cogiéndolos por el aire mientras giramos. Entonces, nos abrazamos fuerte. Cuatro besos. Y giro, cogiéndolos. Y me quedo en el sitio. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? A repetir todo el estribillo que hicimos ya en la primera parte. ¿Cómo empezábamos? A ver si os acordáis. Como era, como era. Voy a ir con las manitas arriba, me voy a acercar, voy a subir las manos y voy a volver. Podéis volver con el rodillo o marcando otra vez este. ¿Sí? Lo que prefiráis, lo que mejor os salga. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Girar con la cintura. Un, dos y un, dos. Digo que no. Me señalo, cabecita y giro. Vuelvo a girar. Un, dos. ¿Y qué venía? Patada. Un, dos, tres, cuatro. Y voy abajo. Abajo. Subo. Cabeza. Subo. ¿Y qué más? Bailo. Y subo. Y me quedo. Arriba. ¿Sí? Despacio. Muy bien. Entonces, una vez que acabamos esto. Vamos a volver a caminar hacia adelante. Dos veces. Un, dos. ¿Y qué voy a hacer? Una onda como si fueran las olas del mar. Dos. Una y dos. Grande. ¿Sí? Camino dos veces. Un, dos. Grande, grande. ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Volver atrás? Vuelvo atrás. Y hago un circulito de cintura. Ahora, lo hicimos despacio. Y ahora lo vamos a hacer rápido. En vez de dos veces, lo vamos a hacer cuatro veces. Y vais a contar conmigo en alto para no perdernos. Vamos allá. Cuatro veces. Camino. Un, dos. Dos, tres, cuatro. Cuatro olas. Un, dos, tres, cuatro. Cuatro para atrás. Un, dos, tres, cuatro. Y cinturita. Dos, tres, cuatro. ¿Sí? Entonces, hacemos primero la parte dos veces cada paso. Y luego, rápida, cuatro veces cada paso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Volver a repetir lo que ya teníamos. Pero en vez de con los bracitos arriba, vamos a hacerlo con la parte en la que dice, bajando, bajando. Voy abajo. Bajando. Subo. Cabeza. Voy arriba. Rodillo. Arriba. Y balanceo. Ahora, ¿qué viene? El estribillo. Giro. Señalo. O. Y cabeza. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? En vez de volver a repetir el giro, vamos a repetir la parte de abajo. Entonces, voy abajo, vuelvo, cabeza, vuelvo, rodillo, arriba. Y ya se va a acabar. Balanceo los brazos. Y ahora, parte del final. ¿Qué vamos a hacer? Con la cintura, despacio, como la de antes. Y para acabar, dos golpes muy fuertes y muy grandes de cadera. Por ejemplo, un, dos y subo una mano para acabar. O un, dos y subo las dos. Como vosotros queráis. O podéis hacer una y otra. O las dos y arriba. Lo que vosotros queráis para quedar fabulosos y fabulosas al acabar la coge. Entonces, ahora que ya la acabamos entera, recordamos desde que empezamos este vídeo. ¿Cómo empezábamos? A ver, ¿quién se acuerda? Con cintura. Hacíamos los cuatro golpes. La cinturita. Los dos golpes. Y ahora, caminábamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Qué venía? ¿Qué se acuerda? Bailando. Me abrazo fuerte. ¿Qué más? Besos. Y giro. Ahora, parte del estribillo. La que ya sabéis. Manos, acerco. Manos, rodillo y acerco. Las dos a la vez. Y ya la parte del estribillo. Girábamos. Señalo. Toda esta parte que ya sabemos. Vuelvo a girar. Doy las pataditas. Cuatro, acordaros. Cabeza. Voy abajo. Y toda la parte que ya sabéis. Que ya repetimos un par de veces. Después de acabar todo esto, con los brazos. Veníamos adelante despacio. Un, dos, dos. Volvemos. Un, dos. Destaca cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda, calienta mi corazón. Como en una novela, en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura. Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando. Estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas. Voy a aprender a controlar. Mi cintura, cintura. Un, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro. ¿Por qué no bajamos a la playa para así practicar? Pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor. Besito a besito, besito a besito, mi fruta de la pasión. Eh, me acerco a ti, bailemos, juguemos, eh, acércate. Oh, oh, oh. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas, eh, olvidando, olvidando, olvidando. Estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas. Voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar. Ven hacia mí, ven hacia mí, que ya no puedo parar. Ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando. Estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas. Voy a aprender a controlar. Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando. Estoy bailando, bailando, eh, y así está el amanecer. Mi cintura, cintura. Mi cintura, cintura. Me cintura, cintura. Mi cintura, cintura. Sекaries.